Hello, espero se encuentren súper bien, por acá Jan González Vamos a hacerle un soundlab a este set de platos ACME que la gente de Arborea Simba nos acaba de hacer llegar Es un poderosísimo set compuesto de dos crasches, un ride y un high El set ideal para cualquier baterista y en cualquier situación El set ideal para cualquier baterista y en cualquier situación El set ideal para cualquier baterista y en cualquier situación El set ideal para cualquier baterista y en cualquier situación El set ideal para cualquier baterista y en cualquier situación El set ideal para cualquier baterista y en cualquier situación Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video